Yo escucho Radio Tiempo, todo el tiempo. Yo escucho Radio Tiempo, todo el tiempo. Ayer, hoy y mañana, yo escucho Radio Tiempo. Mi querido Chayanne, aquí me tienes bailando bachata, pero yo quiero que bailemos otra vez. Pero antes te digo que solo necesito un minuto para decirte bienvenido a esta tu casa, siempre que tú quieras estar aquí con nosotros, Radio Tiempo. Bienvenido, Chayanne. Gracias, Joyce. Te mando un abrazo. Tenemos que bailar la bachata, lo prometido. Total. Y eso está sellado. Aquí tenemos testigos por todas partes. Gracias siempre por recibirme, por el cariño. Me acuerdo de la gira que estuvimos allá contigo. Fue un show espectacular, la gente, la energía. Son muchos bonitos recuerdos y ahora que nos encontramos nuevamente. Estamos de regreso otra vez, de verdad. Muy contentos con este nuevo álbum. Bailemos otra vez, tenemos una nueva canción con la bachata, que fue la que hizo parte del lanzamiento. Bueno, aunque Te amo y punto, que fue el primer sencillo de este álbum, pero me doy cuenta que tienes un team ganador aquí acompañándote, sobre todo con esta nueva canción que mañana tendremos y con este álbum maravilloso. Gente reconocida que ha trabajado y que tiene el sello de ganador definitivamente. Edgar Barrera, Andrés Torres, Regifo, que es nuestro también. Entonces, muy contenta con esta nueva producción. No, hay cantidad de talento. Te digo que ahora, la próxima que es, necesito un segundo, pero Bailando Bachata ha tenido un apoyo muy grande y lo que habla del equipo ganador es gente con tanto talento. Son jóvenes con muchísimo talento, compositores, productores, arreglistas y sabes que yo soy de trabajar con la gente de la compañía, con Sony, cuando empezamos con las ideas de este disco, hacia dónde nos íbamos a dirigir, cuál iba a ser el camino, la idea y al final siempre es la verdad, siempre es la parte orgánica, que me sintiera cómodo, que fuera yo y así mismo se hizo el disco a pesar de todos los cambios que hay en la industria, que hay en la tecnología, que hay en la parte sonora, pero de igual manera lo hicimos con entusiasmo, poco a poco. Dicen que duré poco, que duré nueve años, nada más. Sí, saqué las cuentas ahorita. Pero tú sabes que al final las cosas salen cuando tiene que salir todo y así ha sido durante inclusive la pandemia estuvimos trabajando y poco a poco se fue haciendo hasta que sale Ahora Bailemos Otra Vez, que me tiene bien contento. Bueno, pero la espera vale, ¿no? La espera vale y además tampoco fue como que tan largo porque pudimos verte en concierto, pudimos verte también personalmente, muy cerquita, hacer muchas cosas, muchas actividades mientras tenías en tus manos este nuevo disco que para ti, ¿cómo lo diseñaste? ¿Lo equilibraste con tus ritmos latinos, con tus baladas o te fuiste un poco más hacia el lado de la balada pop o te quedaste más con el ritmo latino? ¿Cómo lo dibujaste este nuevo álbum? No, el disco lo pueden escuchar y vas a ver que es muy yo. Es la canción romántica, cantándole al amor, también situaciones de separación que le canta a lo que le llamo yo un poco a lo que es el desamor, como necesito un segundo que tú le ves la fuerza en un momento difícil de una pareja y también están las partes de ritmo, la parte de mover el esqueleto, la parte de la fiesta, la parte de la alegría que lo ves también en el show, siempre está esa variante de lo romántico y lo de ritmo y el desplazamiento en el escenario. Yo voy uniendo, no solamente el disco, todas las cosas que van pasando también, los videos y poco a poco se fue formando y ahí viste que lo de Te amo y punto, por ejemplo, claro, tú entregas el disco o tú entregas una canción y ya no te pertenece, ya es... Y una se oye más que otra y lo de Bailando Bachata, una cosa increíble, estoy súper contento con el apoyo a la canción y a donde ha llegado que ha sido increíble y ahora estamos con Necesito un Segundo que espero que también sea del agrado de la gente, pero ahí tú ves todos los colores dentro de mi estilo y las letras y vuelvo y repito y toda la gente maravillosa que trabajó conmigo. Lo poco que pude escuchar de Necesito un Segundo, me encantó, me encantó, me encantó y no voy a decir más nada, quedo así. Podemos decir también que hay una fusión con un país que me ha abierto los brazos también desde que tengo años. Sí, sí podemos. Eso, eso. Sí, creo que antes no habíamos, tú no habías de pronto trabajado esa tendencia, ¿no? O si en algún... Bueno, no en mis discos, pero en gira... Exacto, en gira sí, pero en discos no lo habías... En discos nunca había estado con una fusión así, con un ritmo tan fuerte, tan tradicional. Que está de moda, que está de moda. Está muy de moda, está muy de moda y fíjate, llevo bastante tiempo desde que grabé ese tema porque el disco se fue haciendo poco a poco y me tardé un poquito. Pero ya viene el género, ya viene muy fuerte y en el mundo entero, no solamente en una región, en el mundo entero. Exactamente. Bueno, Chayanne, ahora hablemos del próximo año, 2024, que estamos seguros que tienes un tour, una gira. Sí, sí. Y viene... Vamos a ver si... ¿Cuándo podemos empezarla? Yo hoy sabes que para... Para hacer una gira, en el caso mío, tú tienes que son... El escenario, el vestuario, coreografías, unir el sonido de un disco nuevo como este a canciones también que llevan un tiempo que las incluyo en el show, Provoca, Me Dejaría Todo, Torero, Salomé, Atado a Tu Amor. Y entonces siempre las une y trato también... Te he tomado tu tiempo para unificar ese sonido. Pero nada, después de unos meses ya te hablaré y hablaremos cuando vamos de gira. Y Colombia, tú sabes que está ahí. Ahí estamos. Ok. Cuando tú hablas de escoger canciones, hay algunas que lastimosamente tendrían que quedarse por fuera, ¿no? ¿Es difícil? ¿Lo haces tú solo o tienes un equipo para poder escoger todas las canciones que vas a incluir? Bueno, lógicamente que el nuevo disco es primordial. Sí, siempre tengo un equipo en todo. Yo tengo un equipo para todo. Soy de trabajar con gente, de escuchar ideas, de desarrollarlas, porque al final es un bien en común. Pero sí, hay tantas canciones. Dices tú, hago tiempo de vals, pongo Fiesta en América, o pongo Bailando Bachata, o Torero, o Salomeo, Dejaría Todo, o Atado a Tu Amor. Completamente enamorados. Completamente enamorados, que me encanta, pero ahí vas viendo cómo haces el escogido. Exactamente. Y sale el show. Y después entonces el montaje, coreografía, las luces, pantallas, todo, absolutamente todo, es trabajar fuertemente para poder arrancar una gira. Yo creo que tu club de fans, y sobre todo el club de fans de aquí de Barranquilla, que te quiere, que te ama, está esperando, pero con los brazos abiertos, este nuevo disco Bailemos Otra Vez. Antes de despedirnos, quiero un saludo de Navidad. Viene una época bellísima, tú eres un personaje que nos inspiras muchísimo, y esa sonrisa maravillosa la queremos para tener ese saludo de Navidad de parte de Chayanne para sus oyentes en Radio Tiempo. Con gusto, Joyce. Les mando un abrazo grande a todos ustedes. Gracias por su cariño, y en esta época del año tan bonita, les deseo una feliz Navidad, que estén con sus seres queridos, y que todos sus sueños se hagan realidad. Los quiero mucho. Bueno, gracias de verdad, y mañana es día de cantar, necesito un segundo, también la presentación para sonarla de una vez. Claro que sí. A toda mi gente de Radio Tiempo, les mando un beso enorme, muchísimas gracias por su apoyo, y les presento mi nueva canción, Necesito Un Segundo. Espero les guste. Ya te lo doy. Bye, bye.